¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello, qué bello, bello Hoy, igual que ayer Yo estoy aquí Frente al mar esperando tú y tú No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Yo, dame por ti, comentarán que vivía muy pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo, mi amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo, mi amor, déjame por siempre junto a ti El embrujo de compasión, muchas gracias Mariana Seuane, amor, arón y su grupo ilusión ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalando tus flores, feliz en la primavera llegó? Yo contigo casi un mundo, donde reina vos flores Hoy creo que fuiste feliz, pero eso cree que de ti Hoy creo que fuiste feliz, pero eso cree que de ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar, quizá por él Me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas ¿Por qué me llamas? Si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos Solamente me hablas de él Soy un caprillo El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es un juego que nunca podría Hacerle daño contándole Que si supieras que soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez, amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando, miguitas de paz De caricias y besos que no volverán De caricias y besos que no volverán No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando, miguitas de paz De caricias y besos que no volverán El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podría Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz De caricias y besos que no volverán La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguiré esperándote Con la sonora dinamita La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás bombado Ya no te quiero Ja, ja, ja Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Y ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo una alma perdida sin tu amor Llévame Contigo Aunque tenga que sentir el dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame Contigo No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Tan bo, 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 tan bo ¡Hey! Y esto para que lo goce, el chat, el Mirabezca Será fe que yo encontré, una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Que nunca la conocí, sueño en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, en la luna quiero subir Voy desvelado, por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar, que andará Voy desvelado, y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor He tratado tantas veces De decirte que te quiero, de expresar mis sentimientos De mostrarte un mundo nuevo, de olvidarme un momento De que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado otras veces de pretender que no te quiero De controlar mis sentimientos, tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo, que no me hagas sufrir más Que te cuida donde vayas, que te vuelva a enamorar Le pediré a una estrella, que me puedas perdonar Un día te he fallado, y algún día te he levantado Dicen que el vino tinto, pero es un rojo a mi carrito Es un último modelo Y siéntela conmigo donde quiera, voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yúcuta, no me diga ¡Qué viejo tan afortunado! ¡Ay, Checo, vea! El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Esa cara ropico Que pasa al viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Esa cara ropico Que pasa al viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, pipí, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito, cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pipí, pipí, es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pipí, pipí, es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí